El domingo 8 se inició el ejercicio de las Fuerzas Armadas Huracán 2015 que tiene como objetivo que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea actúen de manera conjunta en una práctica cada dos años de lo aprendido en ese periodo. A raíz de esto, la actividad castrense que se encuentra realizando cerca de la ciudad de Pozo Almonte ha generado reacciones en la comunidad iquiqueña. La intranquilidad de la gente, mucha intranquilidad por lo que está sucediendo, que Perú cada día está metiéndose más para acá y no hay nadie que resguarde la frontera. Y esto viene a enturbiar más la tranquilidad de la gente, especialmente de los de acá del norte. Hace unos días se filtraron unas polémicas fotografías de 18 militares peruanos, cuatro de ellos armados en la frontera cerca del hito 1, hecho que ha sido criticado en nuestro país. El problema aquí es que son los hermanos peruanos los que están en una campaña de ellos divulgarse en su país, aprovechándose de esta situación. Y yo creo que eso es muy cierto, que ellos tratan también de enturbiar un poco el ambiente para que ellos también, para promover más sus personas. Debido a esto, algunos están de acuerdo con estas prácticas de las Fuerzas Armadas, ya que afirman generar respeto de los países vecinos. Ojalá que, claro, sea una estabilidad, digamos, de poder demostrar que estamos bien, porque nos están faltando el respeto. A su vez, hay quienes critican la gran cantidad de recursos que son destinados para este tipo de ejercicios. Se gasta por uno y otro lado. Es una gasta de plata, sí. Pero también enfrentar esa situación. No es de ahora, o es de años. Sí que no vienen ahora a sacar costos. Tienen que sacar más. Mejor no voy a hablar más, porque si sacamos costos, todos los que se han robado, han robado más que lo que le ha dado el ejército. A pesar de esta situación, para las autoridades de la región, esta actividad no pretende nada más que su objetivo. Se ha realizado en otras ocasiones, en años anteriores. Por tanto, es un proceso que obedece a una planificación que tiene la Fuerza Armada y el Ministerio de Defensa, que no obedece a ninguna circunstancia particular o especial de contingente, sino que, como le digo, obedece a una planificación que lleva mucho tiempo. La actividad, que tendrá operaciones por aire, mar y tierra, y que son dirigidas por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile, se realizará hasta el viernes 13 de noviembre en la región de Tarapacá.